Pues bueno, novedades que nos traen la compañía Asus, ojalá le vaya bien con esta ZenBook y ya veremos si realmente puede desbancar algunas de la competencia como las MacBook. Pues bueno, aquí a mis espaldas tenemos parte de los robots colaborativos de la compañía LG. El año pasado habíamos visto al que transporta maletas, a este que se podría convertir en un asistente en un centro comercial o inclusive para anunciar algún tipo de menú en algún restaurante. Sin embargo, hoy estamos viendo algunos de los exoesqueletos que están ayudando a mucha gente en todo el mundo a mejorar el tema del trabajo. Con este tipo de equipos se ayuda a fortalecer parte del cuerpo, con lo cual las personas pueden sufrir menos enfermedades como la lumbangia, que es una enfermedad en la espina dorsal por cargar mucho sobrepeso. Son parte de los robots colaborativos que tiene la compañía coreana LG y los cuales, no lo dude, los vamos a estar viendo en el mercado en tan solo unos años. Nos vamos a ir a un corte, pero regresamos más aquí en Hacker TV. Vamos a conocer la pantalla flexible de la compañía LG y, por supuesto, para todos aquellos que son amantes de la cerveza, la primera máquina que puede realizar este tipo de bebida utilizando cápsulas. Vamos a un corte y regresamos más aquí en Hacker TV, transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro de Convenciones de la Ciudad de Las Vegas, sede anual de CES. ¡Gracias!